Euskadi se convertirá así en la segunda comunidad autónoma del Estado en lograr la competencia de prisiones. Cataluña gestiona sus cárceles desde 1984, así que hemos querido conocer qué sistema penitenciario ha desarrollado a lo largo de estas décadas. Entramos en Puig de las Basas, una de las últimas cárceles inauguradas por Cataluña. Aquí hace 37 años que gestionan su sistema de prisiones y nosotros hoy, desde dentro, hemos querido conocer los pilares de ese sistema propio. Tras estos muros, 700 reclusos cumplen condena en Puig de las Basas, la cárcel de Figueras. Nueve de cada diez participan activamente en talleres como este dedicado a la música, pero sobre todo centran su actividad en iniciativas para no repetir los errores que les trajeron a prisión. Supongo que hay mucha gente igual que yo, por el tema de las drogas. Y bueno, ya la estoy haciendo prevención de recaída, pues te preparan un poquito para que no vuelvas a caer otra vez en el mismo error. Y a los tres meses por ahí de estar afuera ya se te olvida la cárcel, se te olvida todo y sí que es verdad que tienes que estar alerta siempre, 24 horas siempre. No trabajamos con personas delincuentes, sino trabajamos con personas que han cometido delitos y tenemos que trabajar con sus necesidades. El sistema penitenciario catalán está a la cabeza en lo que a inversión en educación, salud o formación laboral se refiere. Invierte el doble que el resto de cárceles del Estado. Siete de cada diez presos de esta cárcel, por ejemplo, se ganan un pequeño sueldo trabajando en talleres como este. Estos son pequeños programas que por lo menos te guían un poco hacia donde es un buen sitio para ir. Ellos cobran un sueldo a final de mes, ellos también cotizan a la seguridad social y cotizan a todos los niveles. Nuestro proyecto en Cataluña es trabajar con las necesidades de las personas para que no vuelvan. Y de hecho la tasa de reincidencia de Cataluña es una de las más bajas de Europa. Aquí solo tres de cada diez presos vuelven a la cárcel. Reino Unido o Francia, por ejemplo, doblan esa tasa de reincidencia. Lo que queremos ayudar es a que las personas crean en sus capacidades. En total aquí gestionan 14 centros penitenciarios, la mayoría construidos tras recibir las competencias en el 84. Nuria de Ispert fue una de las personas clave en las negociaciones para lograr la gestión en prisiones. O sea que nos encontramos con unas prisiones que no eran prisiones, que no funcionaban, con pocos funcionarios y con el triple de internos de los que habíamos recibido. Con todo este éxito teníamos ilusión, teníamos ideas muy claras de lo que queríamos. 37 años después, Cataluña ha cimentado su sistema en pilares como la salud mental, la formación académica o la inserción laboral. Y son muchos los internos que en su mente diseñan cómo será su futuro tras años en la cárcel. Cuando salgo aquí quiero irme para Bilbao o Vitoria porque mis familiares viven ahí y de empezar una nueva vida, de buscar trabajo y dejar tonterías. Mientras tanto la mayoría apuesta por aprovechar las oportunidades de cara a labrarse un futuro mejor.